...que hoy en día le duele y de verdad y que es punto fundamental en su campaña, ¿cuál marcaría? Vea, un país que tiene 30% de pobres o 32, pero que el 50% de los jóvenes son pobres y vienen de hogares pobres, es un dato más que preocupante, que está seriamente amenazado el futuro. Pero si además de eso, la mitad de los chicos, de los muchachos, de las chicas, no se capacitan ni tienen trabajo, es un problema terrible esto. Un proyecto auténticamente nacional pone como prioridad nacional el apoyo, el sostén y la capacitación de la juventud, eso es fundamental. Todos los recursos, y es mentira que la Argentina no tenga recursos para eso, le sobran recursos, lo que hay que hacer es que hay que tener políticas que retengan, que causen los grandes recursos de la Argentina a los planteos que hacen las prioridades de un proyecto nacional. Ni que hablar que esta fábrica de proteínas, que puede fabricar proteínas y alimentos para 400 millones, tenga 1.200.000 o 1.300.000 desnutridos. ¿Cómo se puede explicar? Todo eso es expresión del fracaso de una clase dirigente, del fracaso del bipartidismo. Y es un país de una profunda injusticia. Una profunda injusticia. El 40% de los que trabajan no tienen cobertura social, ¿qué me contás? Y algunos, y hemos estado gobernados 12 años por un gobierno que se decía peronista. Una vergüenza. Un cachivache de desvergüenza eso. ¿Cómo es el partido de Pilar, teniendo en cuenta que tiene un parque industrial las características que tiene y por ahí los cantres que tiene y lo que tendría para estar ahí y producir más? No, bueno, yo no soy el más indicado para hablar de Pilar, pero Pilar, uno dice Pilar y todo el mundo ya sabe. La riqueza que acá se asienta, la inversión que tiene, es una zona de privilegio, los clubes, todas esas cosas. La Argentina es lo que es por decisión de quienes nos gobiernan, no por una fatalidad. Punto. El momento político hoy en la Argentina. El momento sumamente peligroso. Argentina está en peligro. Si Argentina insiste con estas políticas, que ya demostraron en el pasado que fueron un grandísimo fracaso, estas políticas son las de Martínez Dios. Ni las de Cavallo, las de Martínez Dios. Tasas del 26, 27% en el banco. ¿Quién puede invertir en creación de trabajo? Y la bicicleta financiera. Un gobierno que se endeuda para convertir en pesos, cubrir el déficit fiscal y después compra dólares para devolverlos. Disparate. No, esto es una traición a la Argentina. ¿Cómo definiría esto? Estas son políticas de alta corrupción. Y Macri es el principal responsable de estas políticas de vaciamiento, endeudamiento y corrupción en la Argentina. Viene de lejos. Yo he hecho varias campañas en la ciudad de Buenos Aires y conozco todas las manchas del señor Macri. Usted estuvo con Lilita Carrió. ¿Cómo la ve actualmente? ¿Está mucho más lejos de aquel momento? Yo estuve 11 meses con Carrió durante el 13 y Carrió se apartó de las causas y los compromisos que firmamos en el año 13. Fue tan grosera su traición a los ciudadanos, a los votantes, que dos meses después de haber terminado la campaña, proponía que Macri y el PRO, que fue la fuerza que denunciamos en dos campañas, con todos los datos, los actos de corrupción en la ciudad de Buenos Aires, le estábamos ofreciendo al ciudadano de Buenos Aires que votara su ingreso al Frente UNED. Entonces, ¿la veo o no la veo? Es un personaje funcional al poder porque jamás le van a encontrar una denuncia de la grosera corrupción que tiene el gobierno nacional. Un gobierno nacional constituido por millonarios que además no tienen ninguna vergüenza en declarar que tienen 80, 90, 150 millones fuera del país. Eso es un delito. Es un delito porque la propiedad es de ellos, pero está absolutamente prohibido la fuga de los capitales. El excedente de ganancia que produce un país no está para que se vaya al extranjero a financiar trabajo ajeno. Está como prioridad la obligación de reinvertirse en la Argentina, en la ampliación de fábricas o nuevas fábricas y la nueva creación de puestos de trabajo. Si encima de eso el señor Macri entierra definitivamente la industria ferroviaria argentina, ustedes estarán enterados. Firmó 21 convenios. En abril le acaba de firmar con China 21 convenios, entre ellos la compra de 1.580 vagones y 176 trenes completos, más vías y repuestos. Todo material que se puede fabricar en la Argentina. No, no está actualizada nuestra industria. Muy bien, habrá un pedido de actualización de 2, 3, 4, 5 años. Mientras tanto, si importamos un poco de material, pero estamos construyendo la fábrica acá. Y los vagones se fabrican acá. Nosotros no importamos camionetas de Toyota. La fábrica Toyota acá. Entonces, yo creo que... Yo digo siempre, y esto no es con ánimo de agresión, que acá estamos ante gobernantes, también los que se fueron, muy mediocres, con muy pocas ideas, con ninguna proyección de estadistas, y después, muy mentirosos, muy impostores. Analicen ustedes lo que se dijo en la campaña del 15, y después muy corruptos. Mediocridad, impostura o falsificación y corrupción. No tiene destino la Argentina así, querido. ¿Por qué vos vas a pagar impuestos, el IVA, esto y lo otro? Es decir, los de arriba, que además son millonarios, y declaran los millones que tienen afuera, a la angura y todos. ¿Por qué? Pino, lo rototrae esto al 2001, a los 90, cuando usted tuvo esos documentales que mostró lo que estaba pasando, ¿hoy pasa algo parecido? Podemos ir camino a eso. Ningún escenario se repite exactamente en la historia, así que es muy difícil, además no soy adivino, pero creo que es una situación grave. Es una situación grave. No hay consumo, vos hablás con los comerciantes y no venden, yo hace 40 días que estoy en campaña y hablo con los comerciantes y hablo con los vecinos, pero no hablo con los comerciantes amigos, me paro y meto un comercio, ¿cómo le va? ¿Vendés o no vendés? ¿Estás contento o no estás contento? La verdad, está cerrado. La industria está quebrada. Argentina no puede producir, primero por la apertura general, la apertura general de importaciones, segundo, no, primero porque hay una política económica que no está pensada para el desarrollo y capitalización de la industria argentina, sino lo contrario, está pensada para la evasión y el vaciamiento, esto es así. Apertura a las importaciones, tasas del 26, 27%, ¿quién de hablo puede meterse en la complejidad de producir? Nosotros no queremos un país con un 30% de pobres y un 40% sin cobertura social. Nosotros tenemos un país no solamente agrario, queremos un país agrario e industrial, con un gran desarrollo de sus industrias y de sus pymes. Hoy en el mundo el gran debate y de todos los países desarrollados y los países del norte es proteger las industrias que tienen, que no se le vayan las industrias o las fábricas, porque les deja la mancha negra de desocupados. ¿Por qué gana Trump? ¿Por qué los indignados en España? El Brexit en Inglaterra, todas esas broncas internas con fuerte base popular y la globalización ha hecho un estrago, ha hecho un agujero grande en los países centrales. Hugo, ¿cuál es la propuesta para Pilar de este espacio? Bueno, tenemos varias puntualmente, estamos trabajando en 4 o 5 proyectos con respecto a la ecología y al recupero de residuos, que los vamos a estar presentando antes de diciembre, con la idea de que tengan el tratamiento parlamentario. Uno de los planes del trabajo que creamos con el equipo, que se lo estamos entregando ahora a Pino Solanas, lo titulamos RIAZ, Recupero y Acción Social. La idea, groseramente, se la resumo, es que concientizar a los chicos en el recupero de material puntualmente en botellas plásticas, generando una competencia que todas las escuelas junten, la que más junte, que se quede con una máquina para fabricar a través de un shock, se lo explico rapidito, a través de un shock térmico, el plástico se pone muy duro y se hacen unos escobillones de muy buena calidad, generaría alrededor de 30 fuentes de trabajo y se quedaría para la escuela que más plástico junte, que es uno de los problemas más grandes que tenemos de todas las toneladas que estamos mandando al parque industrial, al SEANSA, perdón. Otro proyecto que seguramente sí la semana que viene va a estar presentado es crear un área de recupero de residuos industriales, tenemos 309, si no se roba alguna, empresas que generan una cantidad impresionante de basura que el 80% es de fácil recuperación, que no tendría grandes costos, plásticos, metales y cartón. Entonces crear un área puntualmente para reducir el envío de esta basura que estamos escondiendo abajo de la alfombra en el SEAMSE y encima que genere un ingreso genuino para el municipio o para las cooperativas que se puedan llegar a plantear. Y después, en una segunda etapa, lo mismo con lo que sea barrios cerrados, que por ahí es más fácil hacerlo, y una última etapa que entendemos que Pilar tiene que tener la madurez de pensar en el reciclado de residuos. En algún momento, que ya no le va a faltar mucho, el SEAMSE va a colapsar y en algún momento nos vamos a desayunar que vamos a tener que tener un acopio de residuos asilo abierto acá en Pilar. Así que tenemos que estar preparados para esto. Esa sería la base de los proyectos. Yo me gustaría agregar algo. No hay que hacerle el juego al pesimismo o la desesperanza. Uno escucha, no, pero la política, los políticos son todos traidores. Este país no lo arregla nadie, este no lo puede cambiar nadie. No le hagamos el juicio a eso. Estas elecciones son una de las oportunidades que tiene el hombre de a pie, el ciudadano, para comenzar a cambiar. No el gobierno, porque con estas elecciones no se cambia gobierno. Estas elecciones es para cambiar un poco la composición de los poderes legislativos. El Consejo Deliberante acá, la legislatura en La Plata y el Congreso Nacional. Punto, ¿eh? Pero es muy importante porque es el comienzo de la renovación de la política. Nosotros queremos la renovación de la política con referentes sociales y por eso incluimos referentes sociales, incluimos jóvenes, incluimos profesionales, comerciantes en nuestras listas. Y otra idea es que sí, muy lindas las cosas que dice Pino, pero no hay recursos, no hay plata. Mentira, hay muchísima plata. La plata está afuera, hay 350 mil millones de dólares afuera. No vienen las inversiones porque los inversores extranjeros dicen ¿por qué vamos a invertir en la Argentina si los empresarios o las grandes fortunas tienen su dinero fuera del país? Es más, ¿por qué vamos a invertir en la Argentina si los ministros y el Presidente de la República tienen sus fortunas fuera de la Argentina? Y esto es muy cierto. Por otra parte, en los últimos 25, 30 años, Argentina ha mal vendido, rematado, los principales bienes y recursos naturales con los que financió durante todo el siglo XX el desarrollo. Me estoy refiriendo a la energía. Esta es la consecuencia del desastre que fue la privatización de la energía. Un desastre tan grande que después del saqueo que hicieron de chuparse las reservas, no hicieron las inversiones y en petróleo y gas y contaminaron todos los territorios donde actuaron. Esa es argumentación suficiente para la resiliación de todas las concesiones. Por la resiliación de todas las concesiones. Y por otra parte, hay que dejar de ser hijos de la pagota. Ustedes cuando salen de comprar en el mercadito o en el supermercado, se van a su casa y después declaran lo que llevaron o pasan por la caja. ¿Está claro?